¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video de reseñas en corto Donde les decimos los estrenos de la semana en una sola frase El primer estreno de la semana es una película de Sima Entertainment que se llama ¿De dónde? ¡De Sima Entertainment, carnal! Alright, very good Gancito Mariniola, como dices tú, carnal Trinky Wonder Vamos a construir el muro Y ustedes lo van a pagar Y así es Marea Humana, el estreno de Sima Entertainment, la fue a ver Arely Castillo De Sima Entertainment otra vez, carnal Alright, very good La fue a ver Arely Castillo y ella nos dice ¿Qué nos dice Arely? Exacto, ya hizo su plan el chingo Un documental que nos enseña que existe una concentración humana más grande que la del Metro Pantitlán Ah, Hosky Luego de Daimon Fist ve una película que se llama Proyecto Florida Esta película la fue a ver Awitz Maldonado Y él nos dice ¿Qué nos dice mi gran amigo Awitz? Tu carnal Una película que te permitirá conocer cómo es que la inocencia y la felicidad de los niños es capaz de opacar los grandes problemas que tenemos en la vida Amigo Awitz Amigo Awitz, te voy a pedir un gran favor Para tu siguiente reseña amigo, porfa, como paro, no digas mucho porque Daniel es muy pendejo Ajá, y de verdad Exacto Agrabamos mil veces la frase Hazlo tú A ver, la que sigue, échate la tú A ver si muy chingón Mi identidad, nadie la puede ver Ay guay, ya todos te vieron, hasta Roberto ya lo vieron Ya está, en Nalguita de Oro, véanla por cierto, quedó bien chido Les dejamos aquí abajo el link, en la descripción De la Nalguita de Oro Porque los videos viejitos también cuentan, ¿verdad? Vas, ven, ven Fíjate, ¿cómo lo voy a decir? El siguiente estreno de la semana es una película que se llama María Magdalena La fue a ver el cardenal Norberto Rivera Y él nos dice Esa película fue a ver a Anaís Serrano, regresó a nuestra coelho Doctor Ilois Causa, por fin Gracias, eh, por regresar, eh ¿En qué paro te lo susciste? Y la frase la va a decir el chino A ver la frase Es que no, no sé, güey Ven, 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 ven Es más, voy para allá Voy para allá No la vas a leer, correo La vas a leer una vez Y la vas a decir después ¿Va? Órale Una historia que refuerza la fe cristiana A través de sus estereotipos No sé qué mamada Luego, ¿por qué nuestras pinches reseñas duran más de 15 minutos, güey? ¿De qué 15 minutos? O sea, su puta me acaba de inventar un número el chino Una historia que refuerza la fe cristiana A través de una mujer que rompió los estereotipos de su época A través de una mujer que rompió los estereotipos de su época Esta semana el mero peta con el mero chiludo es Titanes del Pacífico, La Insurrección. Esta película también es de Universal Pictures porque se andan bien prendidos. Muchas gracias por los boletos. La fue a ver... Ah, pues qué idiota la fui a ver yo. Y yo les digo... Neta eres un pendejo. A ver, Daniel, ¿qué nos dices? Una cita con 100% menos Guillermo del Toro que sirve para expandir la franquicia con grandes momentos de acción. Eso fue todo por el video de reseñas en corto esta semana. Yo les recuerdo que vayan a www.playcancine.com para conocer las reseñas completas. Vamos, chino. Es hora de brillar. Dilo tuyo. Y síganos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como PlayCampCine. Y denle click aquí abajito de su lado izquierdo en el botón que dice suscribirse. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún video de nosotros. Síganme en mis redes sociales como Abraham2107. De... No, síganme en mis redes sociales. Gracias, Daniel, por mi fleca tan bonita. También las veo. Mi flequita, dice Abraham2107. Gracias. Te amo. Wakanda, chino forever. Chino para reina again. Muchas gracias por vernos. Yo soy Daniel. Vayan a la fábrica de historias. Y nos vemos en la próxima reproducción. Como no, con todo gusto. Ave María, cuando serás mía. Si me quisieras, cuando serás mía. Al mismo cielo, yo te llevaría. Pablo, él, 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 las pantaletas del mar. El mar, desde el mundo de Juanca. Como no.